Más de 300 comuneros visitaron la Laguna Azul en una acción de vigilancia territorial que se realizó el miércoles 10 de abril de 2024. La acción fue convocada por los presidentes de las siete juntas administradoras de servicios de saneamiento, JAS, de la comunidad El Lirio. La acción estuvo liderada por Eli Díaz, presidente de las JAS de la comunidad El Lirio. Reciban un saludo cordial a nombre de mi persona que hoy en día vengo representando como presidente de la JAS Central, que representa por siete comunidades. Bien, es cierto, el día de hoy, nuestra visita, y estamos unidos hoy más que nunca, y nuestra visita es el día de hoy a ver nuestra Laguna Azul y también nuestra Laguna Cortada, ya que frente a las amenazas que el gobierno corrupto viene dando, pero nosotros, el día de hoy, vamos a demostrar que nosotros, la asociación de usuarios de nuestra JAS, Chachapoyas, Jerez, estamos más unidos que nunca y no vamos a permitir que un gobierno nefasto venga a imponer y venga a destruir nuestras lagunas. Entonces, no vamos a permitir nunca más, siempre unidos, compañeros y compañeras, siempre vamos a estar viniendo a visitar nuestras lagunas, siempre estamos pendientes. Pero sin embargo, por ambición del dinero, lo quieren destruir, y esto el día de hoy queremos que se haga viral, se lleve por las redes sociales, y que llegue a los oídos de aquella traidora, Dina Boluarte, y que sepa que nosotros, los campesinos, estamos unidos siempre y estamos pendientes de nuestras lagunas. Recibo un cordial saludo del ingeniero Nico Caraculca, que en esta oportunidad ha tenido algunos inconvenientes, pero acá está su representante, ha designado, para poder nosotros estar presentes en esta reunión, y respaldar todos los acuerdos que ustedes puedan tomar acerca de sus lagunas. Si bien es cierto, el agua es vida, entonces hay que defenderlo de principio a fin, y siempre van a contar ustedes con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Guasmín, en cualquier acuerdo que ustedes puedan tomar. Esas fueron las palabras del ingeniero Nico Caraculca, que nos ha hecho llegar, y los invitamos a ustedes a hacer llegar a través de este comunicado, que siempre vamos a estar con el pueblo, que siempre vamos a estar de la mano, unidos, siempre vamos a lograr muchas cosas, y los acuerdos que se tomen acá, serán respaldados por ustedes, y por su máxima autoridad, que es nuestro alcalde distrital de Guasmín. Entonces, cualquier acuerdo que ustedes puedan tomar, yo siempre les sugiero que se haga una mesa de trabajo, un cronograma de actividades, para ya no poder venir en la próxima reunión, solamente hacer lo que se tenga que hacer, de acuerdo a un programa de actividades. A veces venimos, nos reunimos, y decimos, pues, las lagunas no se están explotando, o las autoridades están que nos maltratan, pero ya hay que tomar cartas en el asunto, hay que definir qué vamos a hacer de acá, más adelante en las reuniones. Para eso, están acá cada uno de sus representantes, y bien es cierto, están los representantes de las siete organizaciones de Alhaz, hay grupos, plataformas, todos que se suman a este esfuerzo de esto de la lucha contra el agua, ¿no? Entonces, el respaldo siempre va a estar por parte de la municipalidad, y por cada uno de ustedes, porque ustedes son los que hacen al pueblo, y hacen a todo el distrito de Guasmín. Entonces, nos debemos a ustedes, y siempre el respaldo va a estar con ustedes. Eso, no pierdan el cuidado, las puertas de la municipalidad abiertas, siempre a ustedes, para poder llegar a buenos acuerdos, y poder trabajar, más que todo, unidamente con todos los pobladores de nuestro distrito. Muchas gracias, y caramba, que se siga, pues, esta bonita reunión. Gracias. También acompañó Mirta Villanueva, representante de la Asociación Rufides, institución que apoya el monitoreo de la calidad del agua. Veo la presencia de niños, de jóvenes, de mujeres, en esta gran laguna, en esta madre agua, que deberíamos ahora rendirle un homenaje, porque es un ser vivo que da vida. Es un ser que nos está alimentando prácticamente a todas las poblaciones de la parte baja. Hermanos, yo escuché antes, y felicito, la presencia del señor alcalde. Como ya dijeron los que me atendieron en la palabra, cuánta falta nos hace que estén nuestras autoridades. Cuánta falta nos hace tener más conocimiento. Porque miren, qué tal si nos enfrentamos, cuánto la minera quedará, que nos enfrentemos entre celentinos y bambamarquinos. Divide y reinarás, dice la Biblia. Entonces nos tenemos que sentar, nos tienen que ayudar las autoridades, nos tienen que ayudar las instituciones con la parte técnica. El conocimiento solamente nos va a ayudar para que nosotros podamos defender estas hermosas lagunas que es la vida. Como dijo el compañero de Guasmín, hace falta tener una programación, hace falta saber con el conocimiento que tienen los abogados. Ahora se está declarando a los recursos naturales, como es el agua, como es la montaña, que tienen derechos. Son sujetos de derechos como nosotros, los seres humanos, tenemos derechos. Entonces tienen derecho, esta paja, ese río, la montaña, tienen derechos, porque ellos nos dan la vida. Y yo creo que las autoridades deberían exigir eso, que se declare como sujeto de derechos a las lagunas para que no sean tocadas. Entonces yo pido, sugiero, que en esta mesa, en esta reunión que van a tener, se le digan a los alcaldes y agradecer infinitamente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ahora está presente para que nos ayude también a tener que pensar y depensar si estas lagunas pueden ser declaradas como sujetos de derechos para que no sean tocadas. Agradecer, hermanos, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecer y que no desmayemos. Y creo que todos ahorita, un solo grito, vamos a decir, pónganlo, va para que nos escuchen los que están por arriba de la minera mirándonos. ¡Y pónganlo! Otra distinguida acompañante fue la abogada Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buen día, compañeros, compañeras, a todas las autoridades presentes, a la PIC por invitarme a estar acá, a todas las hermanas, hermanos, que conozco ya desde hace tiempo, porque hace tiempo que acompaño la lucha contra el proyecto Ponga. Yo vengo hoy día y me llevo una información importante para mi regreso a Lima, y es que las comunidades siguen en pie luchando contra el proyecto Ponga. Yo esta información la voy a llevar. Si la presidenta cree que va a poder avanzar facilito acá, hoy día, esta mañana, me queda clarísimo que no la va a tener nada fácil. Yo les quería contar, compañeros, compañeras, que nuestro compromiso es con los defensores y las defensoras de las lagunas. Por eso, al día de hoy, más de 10 años después, estamos en el juicio del compañero Elmer Campos y otros hermanos que fueron heridos durante la defensa de Ponga en el 2011, durante la defensa de las lagunas. Yo les quería pedir que ustedes estén vigilantes, que estén muy atentos. Dentro de poco se va a dar la sentencia. Yo les quería pedir su apoyo para que estén atentos a lo que sea esa sentencia. Esa sentencia es importante no solamente para los que fueron heridos en el 2011, es importante para todos, para todas las comunidades que están en la lucha. Una de las cosas que estamos pidiendo es que se les pida perdón a las comunidades de Cajamarca. Esos disparos no eran solamente para destruir los cuerpos de Elmer ni de los otros hermanos. Eran disparos para sembrar el miedo, disparos para que la gente ya no salga de sus casas a defender las lagunas. Por lo tanto, lo que resulta de esa sentencia es importante para todos nosotros. Eso les quería decir que estamos con ustedes siempre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Su lucha de la defensa del agua es una lucha por los derechos humanos y por lo tanto tienen nuestro completo respaldo. Muchas gracias.